Volvemos a estar entre no jugarnos ni una hielo lean Volver a casa sin ser, saber quien fuimos Viviendo el actor convertido en el personaje del film Un papel secundario primo Vivo en Pussy, muero en su no convencido Rap de Rashid, muro en Berlín, su vestido Quiere subir, viaja al fin, su gestivo Vuela Jazmín, su carmín, su olvido Voy a juntar todos estos pedazos Descansaba mi cabeza en su regazo Frases a menos diez grados y escritas en marzo La belleza en la derrota, sangre en mi brazo Lléname el vaso, deshago nudos, creo vínculos Cierra el caso, niños con piedras van a sufrirnos Relentizo el paso mientras prensa el cigarro Lo prendo, veo polis apuntando firmes Containers ardiendo Paquistanis y chicas, galitos, cutres Olores, humo, porteros, luces Sombras y abusos llegando Irme, mirando libre, mirando sin ver Buscando un tesoro en el cajero O en tus labios, o en mis ciegos El mundo seguirá si nos vamos Probemos suerte y si no Jaque al rey con tres peones Voy a despreciar al resto Últimamente lo veo todo azul como Picasso Cojo las ideas y más te suelto el contexto Camino mis textos, medito mis pasos Yo no escribí nunca mis desastres Fue problema tuyo si los escuchaste Me quieren entender después de entrar Sin permiso y echarse Déjalo todo como estaba Puedes marcharte Ya no existe piba que me salve Piba que me calme Comida que me falte Ando quemando a Cristo A la paloma y al padre Mientras llevo flores a la tumba de mi abuela Carmen Perdimos ambos juicios Uno en martes, otro en viernes Uno por riñas y uno en maderos El otro por no entenderme Vendí una de mis dos almas No podía ni verse Y ahora ando con ideas Pero sin saber que sientes La sombra es grande La luz del under Balas disparos, palabras callen Miradas ciegas, mirando a nadie Virando libre, señalo el fraude Buscando un tesoro en el cajero O en tus labios, o en mis ciegos El mundo seguirá si nos vamos Probemos suerte y si no volvemos Buscando un tesoro en el cajero O en tus labios, o en mis ciegos El mundo seguirá si nos vamos Probemos suerte y si no volvemos Probemos suerte y si no volvemos Si no volvemos Probemos suerte y si no Probemos suerte y si no volvemos Probemos suerte y si no volvemos ¡Gracias!